La que hablaba más fuerte y más duro y fue famosa por sus sabeductos y podemos decir sus groserías que incluso no vamos a repetir acá era Sylvina Burris, ¿no? Sí, son muy groseras. Era Sylvina Burris, ¿no? Sí, Sylvina Burris. Una señora bacana, mal hablada, la definió Kosarinsky alguna vez, ¿no? Hablaba como un carrero, dijo Kosarinsky. Sí, se la veía venir, era una señora muy formal, llegaba al programa de Neustadt, se sentaba y largaba unas cosas que, bueno. ¿Y qué consistía eso? ¿Consistía en hablar de la intimidad, hablar de las cosas que... ¿La transgresión consistía en hacer pública la vida privada? En el caso de ella, yo creo que sí. En el caso de ella, sí, porque su vida, para la época... Estamos hablando de Sylvina Burris, ¿no? De Sylvina Burris, concretamente. Su vida, para la época en la que vivía, para la clase social a la que pertenecía, era totalmente transgresora. Ella se divorcia, por ejemplo... ¿De el señor Palenque? Con el señor Palenque, donde se rascaba, sí. Se divorcia de Palenque en una época en que las mujeres no se animaban a divorciarse. Forma otra pareja con Marcelo Dupont, vive con él, eso le cuesta que la echen del club, que la madre, ella no podía ir con su nuevo marido a la casa de la madre, le cuesta ser discriminada en muchos aspectos. Ahora, ¿ella qué hace con todo eso? Lo cuenta inmediatamente. Ahora, en el caso de... ... ... ... ... CC por Antarctica Films Argentina